Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Imagínese usted un pueblo muy pequeño, donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndose el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan, ¿qué le pasa? Y ella le responde, no sé. Pero hoy ha amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja. Cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar. Y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no lo haces. Todos se ríen. Él se ríe, tira la carambola y no lo hace. Paga su peso y todos se preguntan, ¿qué pasó? Si era una carambola sencilla, contesta. Es cierto que me ha quedado la preocupación de que algo, algo, me lo dijo mi madre. Esta mañana, sobre algo que va a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él. Y el que se ha ganado su peso, regresa a su casa. Donde está con su mamá, o una nieta, o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice. Le gané este peso a Damaso, en la forma más sencilla. Porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no puedo hacer una carambola sencillísima. Estorbado con la idea de que su mamá amaneció. Hoy con la idea de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Entonces le dice a su madre, no te burles de los presentimientos de los viejos. Porque a veces salen. La parienta lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, venda a mí una libra de carne. En el momento en que se la está cortando, agrega. No, 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 no. Mejor véndame dos. Porque andan diciendo que algo grave va a suceder. Y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne. Y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice. Lleve dos. Porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar. Y se está preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde. Tengo varios hijos. Mire, mejor deme cuatro libras. Se lleva las cuatro libras. Y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero, en media hora, la carne se agotó. Mata a otra vaca. Se vende toda. Y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo, en el momento, está esperando a que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice. Se escucha. Alguien dice. Se ha dado cuenta del calor que está haciendo. Pero si en este pueblo siempre hace calor. Tanto calor que es un pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca hace tanto calor. Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Mmm, exclama uno. El pueblo desierto. La plaza desierta. Baja de pronto un pajarito. Y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado. A ver el pajarito. Pero señores. Siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí. Pero nunca a esta hora. Llega un momento en tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse. Unos no tienen valor. De hacerlo. Yo sí. Soy muy macho. Grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales. Los mete en una carreta y atraviesa la carrera. La calle central. Donde el pobre pueblo se queda viéndolo. Hasta el momento en que dicen. Si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y en uno de los últimos que abandonó el pueblo dice. Que no venga la desgracia a caer sobre lo que se queda de nuestra casa. Y entonces incendia y otros incendian sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico. Como en un exodo de cuestiones bélicas. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando. Yo dije que algo, que algo muy grave iba a pasar. Y me dijeron que estaba loca.